Yo me llamo René Menjivar y soy editor de video para la estación local de Fox News, que serían las noticias locales de Fox, de aquí donde vivo también. Y me cae un correo al celular de que se abrió una posición nueva en Fox, aquí, de editor de video. Que todas las cosas se fueron dando de a poquito. Entonces, yo te tuve que haber seguido, me devolviste el follow y te cayó el mensaje. Y yo no sé, yo creo que el coqui te seguía a vos. La broma telefónica que le hice a Fernández. A Fernández. Porque conseguí su número, ¿te acuerdas? Man, ¿te acuerdas del de la criptomita? Me fundaron tanto que me enfermé del estrés, te conté eso. Por ejemplo, vos tuviste el de, me acuerdo, tu amiga colombiana, ¿te acuerdas que hiciste uno? ¿Cómo se les nota que tienen una química de verdad? Te lo juro, todos los comentarios. Y Valeria se moría de risa. Creo que el momento en el que estuve más deprimido, escribí el mejor guión que escribí. René Menjivar, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Aquí contento. Sabes que tenemos un montón de tiempo sin hablar, pero que tenemos ya rato de no comunicarnos. Pero contento, gracias por invitarme. De hecho, habría mucho que hablar, hay mucho que contar. Tenemos tela, tenemos para contar aquí de proyectos pasados que hicimos, los motivos tan random por los que nos llegamos a conocer. ¿Y cómo nos conocimos? Bien random. Te lo juro, fue tan random que, muy genial, muy genial. De las personas que alcanzas a conocer por internet, ¿no? Ah, exactamente. De hecho, solo hemos visto en persona una vez, que lo logramos, pero de ahí no. Una vez, sí. Fue la única vez que pude confirmar que no eras un bot. Que éramos reales. Si que éramos reales, hasta la fecha yo sigo pensando que el colocho es un bot. Que es un bot, sí, puede ser, podría ser. Bueno, me gustaría que entremos en contexto, vea, de quién sos, qué haces, y luego podemos ir contando cómo es que coincidimos y lo importante de esto de la internet y los proyectos que teníamos. Así que me gustaría que te presentaras, digas, tu nombre, qué haces, a qué te dedicas, si te gustó o no, si estás... Estado civil, todo eso. Estado civil, tipo de sangre, eh... Sí, sí, sí. No sé si... Yo soy Leo. Mascotas, ah, Leo. Para mí es importante la astrología porque si a alguien no le cae bien, entonces ya se puede salir del video. Claro, ya sabe, ya sabe. A mí los Leo no me caen bien, bueno, una disculpa. Una disculpa por los Leo. Por haber nacido cuando nací. Esta cosa pasa. No, dale, presentate. No, dale, dale. Bueno, pues yo me llamo, como dijo Mevius acá, René Mengíbar. Tengo 27 años y quizá la mitad de mi vida en este punto de editar videos, un poquito de diseño gráfico, motion graphics, y todo lo que tenga en el mundo de la multimedia, ¿no? Actualmente tengo dos trabajos. Soy productor en una estación de radio local para un podcast local que tenemos acá en California. Y soy editor de video para la estación local de Fox News, que serían las noticias locales de Fox, de aquí donde vivo también. Trabajo para ellos como editor de video. Y ya, todo lo que he aprendido por el internet. Gente que me he topado en el internet como Mevius, como el Coqui, que ahí lo tengo en Instagram de vez en cuando. Hablar de Coqui también. Sí, tenemos que hablar de Coqui. Mira, ¿y a dónde vivís? ¿No dijiste esa parte? Ah, bueno, yo actualmente vivo en California, en la parte central de California. En una ciudad que se llama Fresno. Mucha gente no la conoce, pero la gente que vive en California más o menos se ubica, ¿no? Esto es justo en medio de California. De repente como que se traba, ¿sabes? Como que hay delay, pero no estoy seguro por qué. Pero igual démoslo. O sea, ahorita igual es dirbiendo. Pero de repente, o sea, de repente. Da toquecito. Claro. Ajá. Ok, ok. Pero si ocupas parar, decime en algún momento también. Sí, no, todo bien, todo bien, todo bien. Todo nice. Bueno, entonces es medio gringo, medio salvadoreño y editor de video. No, 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 yo soy 100% salvadoreño que vivo en otro lado. Nada de medio gringo. Así toca, ajá, me llega. No, me da risa. Vaya, a ver. Primero que nada, supongo que tu trabajo, según lo que me estás diciendo, es algo que súper, súper te encanta. Lo estás viviendo bastante bien. Y también el hecho de que Fox, estamos hablando de que es una empresa, señora empresa. Sí, ya, sí, sí. No, te lo juro que yo ni me la creía cuando apliqué al trabajo. Y fue, a ver, es que para explicarte todo, parece que es un efecto dominó en las que, esas cosas en las que las fichas de dominó se van acomodando a la perfección. Porque justo para la estación local de Fox, estamos en 2024, me contrataron hace seis meses. Ah, ok. Yo tengo medio año ahí ya. Pero yo tengo aplicando ahí desde el 2019. Ok. Ya tengo cinco años de estar tocando la puerta allá y por fin se me dio. Pero creo que es muy importante el momento de mi vida personalmente en el que se dio. Porque estaba en un momento muy mal emocionalmente hablando, ¿sabes? Ok. Porque, este, mira, cortecito aquí, no sé qué tanto quieres que hable de mi vida personal. No, hombre, dale, en adelante. Yo... Ah, ok, ok, ok. No, porque no, porque tampoco me quiero salir mucho del guión también, ¿me entiendes? No, sí, claro, pero realmente al final la idea es que sea una conversación normal. Sí, sí, totalmente. Y, pues, yo te quería contar esto que te iba a decir ahorita porque siento que para entender bien cómo llegué a donde estoy ahorita, es como, la gente tiene que tener un poquito de contexto. Sí, sí, sí. Tú, siento. Igual yo como apitreón feliz que hables de... Va, perfecto. Bueno, entonces la cosa está en que, mira, el 2023 fue un año bien raro porque en 2023 yo cumplí cinco años de estar en un trabajo que odiaba. Desperdicié demasiado tiempo en un trabajo que odiaba y nada más me quedé ahí porque económicamente estaba bien. Pero tenía una depresión horrible, fue el momento en el que gracias a la depresión y la ansiedad que me dio ese trabajo, subí muchísimo de peso. O sea, yo estaba... Hace ocho meses yo estaba horriblemente gordo. Ok. Ponerle que yo mido unos setenta y pesaba casi doscientas libras. Casi, estaba cerquita de pesar doscientas libras. Y estaba... Pero dio la casualidad de que en medio de tanta cosa fea, de sentirme mal, este... Conocí a una muchacha que... Con quien tuvimos una mini relación de unos tres meses. Pero... Pero fue como... Vos a ver, vos como hombre sabes de que cuando un maje está con una chera como por diez años y el man nunca le propone matrimonio, entre hombres sabemos que ese maje no se quiere casar con ella. Nomás está ahí por estar. No me lo pueden negar, porque sabes que es cierto. No me meto en temas polémicos, yo soy un hombre que no se mete en... Bueno. No, no, no. Es que... No, claro. O sea, depende del caso, la verdad. Se habría que... Pero la mayoría de casos tenés razón. Sí, o sea, en general, ¿no? Si los ponemos a todos en un huacal, es como la gran mayoría que se da. Es por eso. Están ahí por estar, porque no le quieren romper el corazón a la chera, pero... Pero genuinamente, pues no. Y de caso contrario, cuando encontrás a la que vos crees que es la indicada, lo sabes desde la tercera cita. O antes. O sea, no ocupan casi nada para decir, aquí es. Mira, soy honesto, no soy muy bueno con esto de las relaciones amorosas, pero te sigo, te sigo. Bueno, bueno, un poquito de contexto para eso, porque yo con esta chera yo dije, yo aquí ya me quedé. Ya no quiero seguir buscando nada, esta lo tiene todo. Estamos muy bien, o sea, ya. Llega octubre 30 del año pasado y tengo una, en el trabajo este que te digo que estaba muy mal, una pelea muy fea con mi jefe, que me estaba pidiendo que hiciera cosas que no eran totalmente legales, ¿sabes? Y yo ya me sentía muy incómodo. O sea, ya implicaba, yo dije, mira, yo... Ya implicaba, literalmente, algo fuera de la ley. Sí, exacto, ya eran cosas como que si llegaba alguna autoridad de otro lado a preguntar, podíamos meternos en problemas todos. Y el que lo había hecho era yo, ¿sabes? Entonces tuve una pelea muy fea el 30 de octubre y le dije al señor este, a mi jefe, ya no, honestamente ya no, no quiero nada, ya, o sea, ya, y nos peleamos ya. Te lo estoy diciendo muy suave en comparación a lo que pasó realmente, ¿no? Sí, Héctor, imagina. Entonces, ese mismo día yo estaba súper nervioso porque, como le digo a la chera, ¿no? A mí, en ese momento, a mi novia, este, ¿cómo le explico, no? Mira que no tengo mi... Porque tenía el trabajo de la radio, que todavía tengo ahorita, pero en ese momento yo no era tan indispensable para el trabajo de la radio, entonces era un ingreso bastante mínimo con el que apenas alcanzaba a cubrir mis gastos. Era, pagaba mis facturas y cinco centavos más, o sea, tampoco me entendía, estaba como raspando y así estuve como cuatro meses. La cosa es de que cuando me quedo sin mi trabajo principal, en esa empresa que te digo, este, yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo explicarle esto a ella. En el momentito cuando le expliqué, ella fue un amor. No, me dijo, sí, tranquilo, vamos a estar bien, tal y tal y tal y tal. O sea, termino mi trabajo con esta ansiedad horrible el 30 de octubre y a las 11 días la chera me mandó a la verga. Entonces, te imaginabas, yo andaba ya deprimido por... Sí, qué bueno, dejé este trabajo que me tenía mal, pero ahora estoy deprimido porque no tengo ingresos. Y aparte la chera con la que yo pensaba que ya era todo, ahora me deja. Entonces yo fui como en picada horrible. ¿Hace cuánto fue eso? Estuve en noviembre del año pasado, o sea, un año va a ser ya. Claro. ¿Y crees que ya, desviándonos un poquito, crees que ya lo superaste? O sea, ha sido un año de duelo, creo que ya es un buen... Horriblemente feo, pero superar el momento o la relación con la chera. La relación, o sea, el hecho de que ya... Yo creo que ya. A ver, de repente me pongo a pensar que hubiera pasado, sí, pero es inevitable. Porque uno de repente piensa en todas las parejas que ha tenido. No necesariamente para decir, me gustaría estar con ella, o me gustaría estar con él. O que hubiera sido el futuro, sino por ojalá esté bien. Sí, claro. Ojalá que le esté yendo bien. De verdad, honestamente, aunque no fui yo con quien se quedó. O que por lo menos ahorita no nos toca estar juntos. Espero esté bien, y ya. Entonces, de repente pasa ese pensamiento. Pero sí siento que ya lo superé, nomás para darte contexto de en dónde estaba yo emocionalmente. Sí, claro, estaba bastante mal, me queda claro. Horrible, horrible, horrible. Entonces, estoy así desde noviembre, pasa en diciembre, enero, febrero, marzo. Y así, o sea, en paro y apenas ingresando lo mínimo en el trabajo. Y estoy como, no sé qué hacer. Y de repente, mi cuñado, que es un amor, es que estas son cosas de Dios. Que no hay otra forma de explicarlo. Mi cuñado es gerente en una compañía de autopartes. Entonces, me consiguió poder aplicar a una posición de un poquito rango ahí. Para poder tener unos ingresos muy parecidos a los que tenía. Pero no era algo que a mí me gustara. Pero tenía que. Tenía que, porque no había nada más. Mira, yo voy a hacer todo el proceso. El gerente de la tienda a la que me recomendaron me amó. Y a mí me cayó muy bien también. Y dije, esto, bueno, por lo menos en el futuro cercano me va a sacar de agua. Me va a sacar a la luz un poquito. Y, mira, recibo tres correos de la empresa como para firmar electrónicamente y tal. Hago todo digitalmente como me lo pidieron y todo bien. Y lo último que me dijeron es te vamos a mandar el último correo de recursos humanos. Para que vayas a hacer el examen de drogas. Para asegurarnos que no te drogues, ¿no? Obviamente. Y yo, ah, perfecto. Y me dice, te va a llegar en 48 horas. Pasan 48 horas. Yo nunca lo vi. No me cayó ni nada. Este, pasaron cinco días. Yo contactaba a la tienda y contactaba a recursos humanos. Y me dijeron, no, si no te ha caído ya te va a caer. Si no te ha caído no te va a caer. Bueno, yo estaba confiado porque yo había hablado con esta gente, ¿no? Sí. Y me dice, y a los cinco días del contacto inicial me mandan un correo. De que debido a que no contestaste al correo aquel, pues tu aplicación al trabajo ha sido cancelada. Yo te digo, pero a ver, a ver, a ver, pero ¿qué pasó? Y le llamo a todo el mundo y ahora los de recursos humanos, la gente de la tienda me dicen de que, de que sí que te lo mandaron, pero te estoy preguntando hace tres días, ¿por qué no me dijiste? No, pero es que no sé, no sabemos y tal. Un desastre en el que nadie se puso de acuerdo en explicarme bien qué pasó. Y perdí la oportunidad y mi familia pensaba que yo lo había hecho a propósito, cuando no, fue una mala suerte. O sea, porque cuando reviso bien mis correos me había caído a la bandeja de no deseados, a los de spam. Hijo. Pero cuando yo ya había recibido los otros en la bandeja normal, entonces en mi cabeza si ya todos me cayeron en la bandeja principal, porque este precisamente se fue a la de los no deseados. ¿No tuviste el trabajo entonces? ¿Ese trabajo? No, no, esto fue en marzo, ¿entendés? Y al principio de marzo, como 1 o 2 de marzo, y en eso me puse a meter a ver si otra vez aquí en la estación local de Fox, pues después de cuatro años, si había posiciones de diseñador gráfico, editor de video, algo, ¿no? De lo que a mí me gustaba. Y vuelvo a ver y no hay nada. Y digo, bueno, y de repente me aparece una opción que nunca me había aparecido antes, que dice, ¿quieres que te mandemos notificaciones cuando se abra una posición en estos campos que vos estás buscando? Y yo digo, obvio, dejo mi correo y tal. Al día siguiente, no te doy paja, estaba trabajando con mi papá en el patio de la casa, creo que estábamos plantando un árbol o algo así. Y me cae un correo del celular de que se abrió una posición nueva en Fox, aquí, de editor de video. Y yo tipo, puta madre. Y le dije, papá, perdón, voy a ir a aplicar un trabajo ahorita. Y me dijo, sí, sí, dale. Man, voy a aplicar en cinco minutos después de que se publica el correo, el trabajo, ¿no? Sí. Mando mi aplicación, mando mi currículum. Y digo, bueno, ya hay que esperar. Estos son ocho de la mañana, ponerme. Acababan de publicar. Era un lunes a las ocho, como que entraron a trabajar y dijeron, vamos a publicar el trabajo nuevo ahorita. Y ocho de la mañana, no te miento, man, a las dos de la tarde me cae el correo del correo. Que ahora es mi jefe. Me dice, hey, René, yo soy Jim Jacobs, de aquí, de Fox 26, aquí en Fresno. Me costó mucho tu currículum, queridos, ver si puedes venir. Y yo, claro que puedo ir a lo que usted me diga, voy a ir. Y ya hicimos la entrevista, todo muy bien. Y ya, y comienzo a trabajar allá en Fox. Justo cuando comienzo a trabajar allá en Fox, en la radio donde estoy, me dan una media promoción, en la que ya no soy simplemente... Antes estaba como de jalacables, ¿me entiendes? Y hoy estoy ya como productor de una cosa más seria. Entonces, es como que todas las cosas se fueron dando de a poquito. Y dije, ya voy comenzando a ver la luz, ya estoy trabajando en cosas en las que de verdad me gustan. Y te digo, hoy por hoy, hoy a 24 de septiembre, que es cuando estamos grabando esto, me siento muy feliz cuando estoy trabajando. Me llega, de verdad, o sea, tenés un trabajo bastante genial. O sea, Fox, edita video y que de hecho vamos a hablar de por qué te gustan tanto los videos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a ver, te voy a hacer una pregunta difícil, pregunta incómoda. Dale, dale, dale. Usualmente nosotros como personas, pues nos vamos identificando con cosas importantes. Que al final, la verdad, lastimosamente, nuestra estabilidad emocional depende siempre de cosas que no tenemos control. Eso es así, es decir, yo tengo familiares que si les pasa algo, pues me afectaría un montón. Totalmente. Entre otras cosas. Entonces, ese trabajo, ese trabajo, ¿qué pasa si un día de la nada ya no hay oportunidades? Y René Mengíbar ya no tiene el trabajo en Fox. Honestamente, tengo la bendición de tener a la familia que tengo. Que cuando yo estuve en ese parón laboral que te digo, en el que apenas estabas sobreviviendo, fueron un amor y nada más que apoyo. Y incluso mi cuñado, que pues es mi familia, pero no es mi familia directa, no es de sangre. No, sí, claro, pero ya se hace parte de la familia. Exactamente, entonces, incluso él, que cuando estaba mal, se puso a ver, a rebuscarse, a ir a moverse para ver, a ayudarme, ¿me entiendes? Este, y todo eso. Si hoy por hoy pasara eso, que Dios no quiera, siento que volvería a ser un poquito de lo mismo. Sí, claro, claro, no tiene por qué pasar, solo te estaba haciendo la pregunta incómoda. Sí, no, totalmente, totalmente, pero sí siento que sería un poquito de lo mismo, ¿sabes? Mi familia detrás de mí, respaldándome en lo que ellos puedan. Súper bien. Y haciendo lo imposible para que yo no me sintiera mal, porque yo me sentía mal, no porque ellos me hicieran sentir mal, porque yo sentía que yo los había defraudado a ellos. Pero ellos en ningún momento me hicieron sentir incómodo ni nada. Claro, claro. Porque ellos sabían que yo me estaba moviendo por todos mis medios para encontrar trabajo, ¿me entiendes? Y no era como que me veían de huevón, no era como que me veían como que no quería hacer nada, sino que me preguntaban todos los días, ¿y cómo estás? Y yo les dije, no, pues hoy apliqué a 20 trabajos, hoy apliqué a 20 trabajos. Y en vez de hacerme sentir mal, era como, bueno, ya va a salir algo, tranquilo, ya vamos a, ya va a salir algo, sí, con paciencia, y te va a salir algo bien. Entonces supongo que sería un poquito más de lo mismo, la verdad. Sí, sí, sí. No, y súper genial, lo del apoyo familiar es súper importante. Con respecto a lo de la relación, no sé si malentendí, y ahí vos aclarámelo, cuando esta persona te cortó, te dejó, fue por el problema, las implicaciones legales, o por dinero, porque ya no vas a tener, o sea, eso no me quedó muy claro. No, no expliqué, pero... A ver, bueno, ella ni habla español, así que no hay problema, no va a ver esto. O sea que podemos hablar mal de ella, no pasa nada, mentira. No, honestamente, es un amor de persona. No, claro. Si me hubiera hecho algo malo, sí pudiéramos hablar mal de ella, sin problema. Pero honestamente no, tengo que dar otro poquito de contexto. Cuando yo comienzo a hablar con ella, la segunda cita creo que fue, ella me comienza a explicar que a principio del año pasado, yo comienzo a hablar con ella en agosto del 2023. Ok. Y ella en febrero del 2023 pierde a su papá. Ok. Entonces me dice que había estado mucho tiempo mal, pero que ya se siente mejor. Y ya, pues, ya está ayudando a su familia, que la mamá está un poco mal y tal, pero que ella se sentía mejor. Ya para el tiempo en el que estaba como a punto de terminarme, se comenzó a poner un poquito distante, pero no agresiva. Ok. Sino que no me mensajeaba, no se comunicaba tanto, pero cuando se ausentaba siempre se disculpaba. Era como disculpaba, me había estado bien distraído y tal. Y el día que me corta, viene aquí a mi casa y nada más me pide perdón porque se están acercando las fiestas, ¿no? Tanto como el Día de Acción de Gracias, que aquí en Estados Unidos es muy importante y muy familiar, pues, que iba a ser para su familia la primera etapa de fiestas que iban a tener sin su papá. Ok. Y que todo estaba muy mal. Y que ahorita su cabeza no estaba parándole a una pareja. Ok. Y ese fue el motivo que ella me dio en el momento. Claro, o sea, digamos que realmente solo fue una especie de mala suerte del momento, no es que tenía nada que ver con tu trabajo, simplemente pasó. No, 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 honestamente, según lo que ella me dijo, no. Claro, claro. Y elijo creerle. Yo también, eso decidí yo porque si me enojaba con ella no iba a ganar nada tampoco. Claro, claro. Una cosa importante para mí, ¿sabes? Ahorita que llegamos a esta parte, es decir, tienes algo que no me gustaría mucho hablar yo, ¿sabes? Pero sí tienes algo que mucho se compara conmigo, ¿sabes? En eso de, ¿de qué decís? Estoy en un problemón y de repente, boom, ves la luz y tienes un trabajo porque realmente yo también me siento bendecido. Creo que gracias a Dios tengo un trabajo que me gusta. Sí, me contaste y de verdad que me siento muy feliz por vos, de verdad. Claro, y no todos tienen, lastimosamente, no, todos tienen esa dicha decirlo. Entonces, ahora ojo, yo de mi lado, lo voy a decir de mi lado y quiero escuchar tu opinión. Yo estoy muy consciente y muy consciente de que el trabajo que tengo, no solo se lo agradezco a Dios, sino hay muchas personas que me han ayudado. Es decir, yo no puedo decir que yo solo llegué ahí. No, no, definitivamente no. Sí, claro, y al mismo tiempo quiero decirle, quiero decirlo también por las personas, porque muchas personas pueden estar en el lugar que vos estabas en ese entonces. O que yo estuve en un momento y realmente es bueno forzarse y todo, pero no, no, no es la culpa 100% de la persona. Porque hay muchas oportunidades que se van abriendo y no dependen de vos, que simplemente usted ha bendecido. No, y siento que mucho el compararse, por ejemplo, tu situación nunca va a ser igual a la mía. Claro. No por el hecho de que no estemos en el mismo país, sino porque la historia individual de cada persona es una aventura completamente diferente. Totalmente, totalmente. Y siento que las oportunidades te llegan y no le llegan a todos al mismo tiempo y no son las mismas oportunidades. Yo escuché la entrevista del actor que hace de enamor en Marvel. Ok. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Lastimosamente no. A ver. El que hace de enamor, el rey del mar, ¿no? El Aquaman de Marvel, pues. El que sale en Black Panther, la última. No vi Black Panther, la última, por eso no sé. Pero no es que no sea fan de Marvel, pero no soy tan fan de Marvel. Correcto, te entiendo. Bueno, el contexto es de que este man es de México y estando en México le costaba mucho encontrar papeles. Porque siempre le daban, porque es de piel morena. Ok. Y es el que siempre le daban papeles de maleante, de pandillero. O sea, porque eso es el racismo que hay dentro de la industria. No solo de México, sino en general es en todos lados. No le quiero echar la culpa a los medios de México, sino que en general es un prejuicio que se tiene, ¿no? Y dice que cuando él estuvo aplicando, perdón, como audicionando para un montón de roles en 40.000 películas de superhéroes. Que ese era su sueño. Dice que el de Black Panther solo fue el único del que la gente se enteró. El único que le pegó. Y dice que a nosotros nos toca, más como latinos, en cualquier lugar, especialmente aquí. Porque de por sí ya hay un prejuicio con el que tenemos que pelear. Que ves que o todos somos criminales, o todos somos drogadictos y tal. Y tenemos que hacer la lucha por demostrar que no. O sea, que no todos son así. Y él cuenta de que te van a amar a... Nunca, para nosotros, nunca vas a encontrar una puerta abierta. Así, de par en par. Para vos nunca va a haber. Tenés que tenerlo claro. Que en un mundo dominado por otra gente que no somos nosotros, las oportunidades tuyas nunca van a ser una puerta abierta de par en par. Sino que van a ver una puerta que esté abierta así. Y está a punto de cerrarse. Y te toca salir corriendo y agarrarla. Claro. Porque es la única que te va a tocar. Claro, yo soy muy consciente de que tanto vos como yo no hemos llegado a donde estamos trabajando solo sentados. La acción ha sido importante. Pero esas puertas, esas puertas, sí, de forma externa que se van abriendo. O sea, muchas personas se las abren. Entonces, claro, eso es lo importante. Pero, pero, súper bien. Estar en donde estamos siento yo que hay demasiada gente detrás a la que vos y yo somos conscientes que vamos a estar agradecidos con ellos toda la vida. Por arriesgarse, ya sea porque pusieron una referencia o porque dijeron tu nombre. O porque de repente alguien preguntó. Ey, vos conoces a alguien que edite videos. Sí, mi amigo, es el mejor editor de videos del mundo. No más porque sí. Claro, claro. Porque confiaron en vos. Entonces, sí. Totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Ahora, ahora bien. Ya moviéndonos de tema. Me gustaría ir atrás. Dale, dale. A la parte que para mí va a ser muy divertido hablarlo, la verdad. Y cómo nos conocemos y cómo va todo. Porque, claro, ¿por qué editas videos? Cualquiera podría decirte que simplemente aprendiste. Ya vea, pero tiene un trasfondo más grande. Sí, hay un trasfondo horriblemente hermoso. Sí, de hecho. Porque siento que no hay otra explicación para eso. Una etapa súper genial que nos tocó hacer match ahí a los dos y sin querer también. Fue totalmente rando. A ver, yo personalmente me acuerdo estar en clase de computación en séptimo grado. Así te lo digo. Y ves que tienen un programa demasiado extenso en las clases de computación. Que te vamos a enseñar un poquito de todo. Me acuerdo el día en que nos enseñaron edición de video. Porque la edición de video era como una cosa bien pedorra. Era de una clase. ¿Y qué programa usaban? Era el Windows Movie Maker. Movie Maker, buenísimo. 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 Hermoso. Hermoso. Y me acuerdo que nos dejaron una tarea. Nos decían, el Windows Movie Maker es gratis. Entonces no tienen que pagar nada. Lo que les vamos a dejar de tarea es que graben un video en su casa con alguna cámara, algún celular. Lo suban al Movie Maker. Y antes de ese video van a poner la intro de cualquier película, de cualquier estudio, el que ustedes quieran. Puede ser Universal, puede ser Paramount, puede ser Disney. El que ustedes quieran. Ok. Yo dije, va, 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 va. Y yo, bueno, hasta la fecha soy muy fan de Spider-Man, como pueden ver aquí tengo a Venom atrás. De hecho. Entonces yo dije, no, tiene que ser la intro de Marvel. O sea, no había otra. En mi cabeza tiene que ser la intro de Marvel. Ajá. Te juro que grabé un video de unas arañas que había en mi casa y puse la intro de Marvel. Y eso fue todo. Y para mí verlo en la computadora como un video después del otro, como, mi película es de Marvel. O sea, en mi cabeza era como, esto es hermoso. Sí. No hay nada mejor que esto. Y yo me di cuenta que eso no es algo que le emocionaba a todo mundo cuando yo se lo enseñaba a la demás gente o a mis compañeros. Pensando que todos estaban igual de fascinados que yo. Pero a muchos de ellos les valía tres o cuatro hectáreas de verga. De hecho, esto de editar tu propio video es una experiencia que, a ver, no a todos les va a ser igual. Pero todos deberían experimentarla, vivir, de tener tu video. Lo editas y tú decís, wow, obviamente entre más... Yo siento que es algo que tienes que aprender. Sí. Sí, entre más pequeño estás, obviamente es más grande el impacto. Si nos escucha alguien de 30 años y lo hacen, es lo mismo. Pero obviamente sí es una experiencia genial. Yo diría que es una experiencia que todos deberían intentarla. Sí, nomás por saber. Yo siempre he sido muy creyente, perdón, de que tienes que intentar aprender a hacer de todo un poquito. A mí no me gustan las motocicletas, ¿sabes? Pero quiero aprender a andar en motocicleta porque yo no sé si un día voy a tener que salir corriendo en una motocicleta. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Nunca sabe. Entonces son cositas de esas. Ahora bien. Llega un punto en que decidí hacerte un canal de YouTube. Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Qué es lo que te motiva? Y que digas, no, yo sí quiero. Ah, ok. Y era más por practicar. Yo me volví modestia aparte. Yo me volví muy bueno en frente de la cámara. Ok. Hoy veo los últimos videos que yo subí en cámara. Los que los últimos últimos no estaban tan bien escritos y yo ya no tenía ganas de grabar. Por eso dejé de grabar. Ok. Porque yo ya no quería estar en cámara. Y aquí te digo, soy sincero, después de tantos años de conocerte, a mí estar en cámara no me gustaba. Ah, ¿en serio? Sí. Ok. Sí, sí, sí. A mí era lo que yo menos disfrutaba. Yo comencé a hacer videos porque quería editar. Porque quería escribir, quería editar y quería crear intros. Ok. A mí las motion graphics, eso era lo que a mí me motivaba. Pero decía, pero si escribo algo, no tengo a quien lo actúe. Entonces, bueno, tengo que hacerlo yo. Ajá. No hay nadie más. Y ahí comencé. Y ahí fue cuando yo comencé a hacer lo primero que comencé a ver en los videos. Youtubers ya enormes. Era, estos mages tienen una intro. Y comencé a ver intros en internet. Y había como templates ya hechos. Y yo, pero yo no quiero tener esto porque fulano tiene la misma intro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces voy a hacer una mía. Y yo, pero yo, ¿y cómo hago una intro? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿a dónde me voy? Y yo no sabía nada. Tanto que mi primera intro la hice adentro de Premiere. Que Premiere no es para crear intros. No es para hacer ese tipo de cosas. Claro, claro. Pero ya Premiere ya es un programa que ya pues sí es bastante importante ya para editar. Ya es un programa bueno. Yo comencé en el Movie Maker. Yo también, yo también totalmente. Y yo después me pasé a uno que se llama Camtasia. Que si hay alguien, que no sé si existe. Espero en Dios que exista todavía ese editor de videos. O sea, que si hay alguien que quiere comenzar a editar videos, el Camtasia Studio es una gran cosa para comenzar a editar. ¿En serio? Qué genial. Te lo juro, es muy fácil. Y no es nada complicado. Y de los editores de video sencillos de aquella época, estoy hablando de 2013, ya 10 años, ¿no? Era el único que te dejaba hacer el efecto clonación del Hola, soy Germán. Ah, sí. Era cortar la pantalla. Ajá. Era cortar la pantalla. Pero el Movie Maker y los otros editores chiquitos no podían. No, claro. Movie Maker realmente era demasiado básico. Usted solo cortaba y ponía un audio y lo más. Ah, el Camtasia era el Movie Maker con un poquito más. Sí, exacto. Ese poquito más lo tenía el Camtasia de editarlo. Y después se pasaste al Premiere. Ya después. No. No, después del Camtasia me muevo al Sony Vegas. Ah, el Sony Vegas fue bien popular, me acuerdo. Nunca lo usé, nunca lo usé. Entonces yo estuve en el Sony. Sony Vegas estuve como un año, ponerle. Ok. Y ya después cuando comienzo a ver esto de las intros y veo que Adobe no solo es Adobe de PDF, sino que Adobe es un monstruo titánico. Y estoy viendo y comienzo a leer sobre todos los programas que tengo y lo fácil que es usar los otros programas cuando ya sabes usar uno. Ajá. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a pasar a Premiere. Y ahí me pasó a Premiere. El primero que usé fue el CS6. Ok. Y ahí fue donde hice mi primera intro. Y después cuando me puse a buscar, recuerdo la búsqueda fue tal cual en YouTube. ¿Cómo hacer una intro? Adobe. Para que el internet me dijera qué programa de Adobe tenía que usar. Ok. Y todo era After Effects, After Effects, After Effects. Sí, After Effects es el más potente. Aquí está. Sí. Ahí comencé a hacer intros. Ok. Comencé a hacer de todo. Y yo era feliz en After Effects. Y hasta la fecha seguís con Adobe siempre, con Adobe Premiere. Siempre, siempre, siempre. Es un gran, es un gran, es un gran programa. ¿Sabes? Yo de hecho comencé con el Movie Maker. Luego me paso el Premiere Pro así de... De vergaso. De pencazo. Eso es muy abrumador, ¿eh? Sí, es bien abrumador porque te quedas como que esto es demasiado. Pero ¿sabes qué? Ahorita de hecho estoy usando otro. ¿Cuál? Que de hecho este video va a ser editado con ese. ¿Con cuál? Se llama Da Vinci Resolve. Se llama. Ah, ya sé cuál es Da Vinci. Es bastante bueno y me gusta. Es muy bueno. Y me gusta porque es gratis. Eso es lo que me llamó la atención a mí porque vaya, lo que pasa es que cuando migré a otra compu. Había que craquear otra vez esta onda de Premiere y dije, no hombre. Entonces me puse a investigar y lo vi y lo empecé a usar y dije, esto es una maravilla porque aparte que es gratis. Es buenísimo. Da Vinci es una gran cosa. Yo no tengo más que cosas buenas que hacer. Yo sigo en Premiere hasta la fecha por costumbre. No, y claro, al final es mejor. Eso está claro. Sí, es mejor que Da Vinci. Sí. Eso está claro. Pero siento que yo más que nada, si no dependiera tanto de ilustrador, del Lightroom, de After Effects y del Sketch como lo dependo ahora para mi trabajo, muy probablemente estuviera en Da Vinci. Es un gran programa, ¿verdad? Yo se lo recomiendo a cualquiera. Ya si quieren como editar ya a nivel algo pro. Da Vinci es profesional. Sí, es profesional, claro. Es un editor profesional. Es buenísimo. No por ser gratis significa que sea malo. Exacto. Es lo mismo que Blender para animación 3D. Ah, hubiera Blender. Blender es una chulada también. Me imagino, me imagino. No, sí. La cosa es esa. La verdad es que hay un montón de tecnologías que se pueden usar. Sí, sí, sí. Y qué bueno. Lo genial es que hay muchas que ya son gratis. Que cuando vos y yo empezamos no había, ¿eh? Exactamente. Nos tocaba piratear todo. Exactamente, sí era. Bueno, entonces, hace un canal de YouTube. Dale, perdón, perdón. ¿Qué ibas a decir? No, es una tontera. O sea, que nos tocaba craquear y le damos click mal a una cosa y te salía el foro. Sí, sí, sí. Y un par de virus por ahí y troyanos extras. No, no, te iba a decirte que vaya, tu canal de YouTube era de vlogs. Sí, tipo. Sí, eran monólogos. Eran monólogos. Eran monólogos. Y la cosa es que yo hago mi propio canal de YouTube también. Puedo hacer tu propio canal con el colocho. Hago mi canal de YouTube que se llama QPG y Gabriel, alias el colocho, es el que también me estaba ayudando. Entonces, teníamos estos canales y obviamente ni nos conocíamos ni nada, pero yo lo que me acuerdo es que yo tenía un bot que había hecho para Twitter. Sí, eso te iba a decir, Iván. Fue un mensaje bien rando. No me acuerdo cómo era el bot, te lo juro que no me acuerdo cómo era. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Un mensaje automático. Si vos me seguías a mí, te cayó un mensaje automático que decía... No, yo no te seguía. ¿Y entonces cómo era? Yo no sé cómo era. Creo que no, no, no. Es más, ya me acordé. Creo que ni era un bot. Creo que yo manualmente me iba a la gente y les mandaba el mensaje. Creo yo. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Pero... Man. No, ¿sabes qué? No, no, no. Escuchá. Ya me acordé. Creo que sí. Sí era que sí me seguía. Y lo que pasa es que fue así. Yo seguía el montón de cuentas y cuando me devolvían el follow les caía. Así era. Y ajá. Así tuvo que haber sido. Sí, ahí sí ya te creo. Sí, ahí sí tiene sentido. Yo te tuve que haber seguido, me devolviste el follow y te cayó el mensaje. Y el mensaje decía algo así como que hola. Que si lo busco, seguramente encuentro el mensaje. Estaría buenísimo si lo encuentras. A ver, espérate, nomás para... Por la anécdota, ¿no? Sí. Y me acuerdo que el mensaje decía... Ahora es ministrar, ¿no? Sí, el Twitter, sí. A ver, espérate, espérate. Que ministrar le cambié porque después hice la Academia de Música que fue también una etapa... Sí, sí, me amé. Súper chiva. Que viví. Bueno, está cargando, pero... Está cargando los mensajes, pero... Ojalá que lo pueda. Hola, tengo un canal de YouTube, suscríbete si te gusta, no sé qué, dale like. Ajá. Y yo me quedé como... Ah, mira otro, otro que hace videos. Y yo te mandé un mensaje. Ey, yo también con videos. Sí, me acuerdo que me dijiste. Y yo como, recomendémonos. Y fue, sí, dale, démosle. Y ya, eso fue. Eso, ahí empezó, ahí empezamos a hablar y... Y comenzamos a hablar y dije... Eh, mira este mal, me cae bien. El Mercurio. Te juro que cuando vos me dijiste que alguien una vez te dijo que si te llamaban Mercurio... Sí. A mí hasta la fecha nunca se me ha olvidado. Parece un gran chiste. Hay gente... Es que mira, escuchá, eso es importante porque... Claro, mi intro era... No, era... Soy M-E-B-I-U-S-M-E-U-S, no es Medius, no es Medium, no es Mitius, ni mucho menos Mercurio. Así era. Entonces, todos estos apodos que tenía era porque... Sí eran reales, o sea, sí me habían dicho así. Sí te había pasado. Ajá, y hay varios que son divertidos, por ejemplo, el de Mitius es porque en una clase está una clase de lenguaje de señas y cuando pasamos listas había que anotarnos en papel y ya después lo pasaron a computadora. Cuando lo pasaban a computadora veo Guillermo Mitius y yo, disculpe porque me puso así... Mi apellido era... Es Medius, le dije. Ah, me dijo, es que Medius, muy raro lo escuchaba yo. Entonces, me acuerdo que me daría eso porque es como que es Mitius también. Y Mitius es muy normal, dije. Ah, mira. Y entonces Mitius es uno de los que más... De hecho, mucha gente todavía me dice Mitius. Y de ahí Mercurio... ¿Por esa clase? ¿Cómo? ¿Por esa clase te dicen Mitius? No, 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 por el video porque ya después lo hice público, voy a ir contando. No por esa clase. Y de ahí... Yo te juro que me quedé con el de Mercurio. No, de ahí Mercurio fue por un niño porque yo en la iglesia había hecho un momento un grupo de niños que le dábamos clases, vea. Y teníamos varios, entonces había unos que eran muy pequeños pues y oír Medius, que no es como muy usual, era como que... Entonces un niño, o sea, en su inocencia me dijo, hola hermano Mercurio, me dijo algo así. Y ahí sí oyeron, ahí sí oyeron varios. Y fue una risa, fueron las risas. Ay, qué genial. Entonces, eso vea, y qué chistoso. Entonces por eso, la cosa es que hago el canal, vea, estoy haciendo el canal de YouTube que fue una experiencia bastante chiva, yo también ahí aprendí a editar mucho. Gabriel me ayudó bastante porque él tenía más experiencia. Y entonces ahí es que nos conocemos. Y empezamos la interacción. La dinámica tan bonita que teníamos. Y yo no sé, yo creo que el Koki te seguía a vos. Espera, es que no me acuerdo de eso, te lo juro. No me acuerdo bien cómo es. Yo creo... En el más contexto, el Koki es un muchacho de Guatemala. Ajá. Que también en un momento hizo videos, igual que nosotros. Exacto. Pero creo que él seguía a Medius. Sí. Medius me recomienda a mí porque comenzamos a tener interacción de recomendarnos un poquito. Y él me comenzó a seguir a mí, me comenzó a escribir. Ah, mira, otro. Ajá, exacto. Vaya, lo que pasa es que lo que sí me acuerdo, y ahí si Koki ve este video, ahí él sabrá si sí o no. Es que como mi canal se llamaba QPG. Ah, sí, ya sé qué vas a decir. Él por copia, por copia se puso QOMC, algo así. Koki, te queremos mucho, pero eso fue una copia billy descarada. Ajá, me acuerdo, se llamaba QPG porque era el saludo, vea, que era ¿qué pasa generación? Y él se puso QOMC porque su saludo era ¿qué onda mis chavos? Algo así. Ya, yo tipo, un poquito, a ver, Koki. Y no entiendo por qué, si el nombre Koki de por sí ya está pegajoso. Si Koki se hubiera puesto Koki, no estaba mal ponerse Koki. Sí, estaba muy bien. Entonces, ajá, y ahí nos empezamos a hacer amigos. Había otro niño que me caía mal, que me caía mal. ¿Quién? Que era de Guatemala, no me acuerdo cómo se llama, ni me quiero acordar. Había otro niño que era de Guatemala que hacía unos videos, pero nefastos. Me caía tan mal. Pero no era de nuestro grupo de internet, ¿no? Él comenzó a seguirnos. Y me acuerdo que vos, en el momento, hablamos de él como, este man ya, ya, ya me tiene harto. No me acuerdo. Porque comenzó como, a ver si me puedes ayudar y compartir mis videos y tal. Y yo, porque, ah, bueno, tal vez otro día, ¿no? Y tal, así. Y de repente tuvo un video que se le hizo viral por las razones incorrectas. Te lo juro que no me acuerdo. Porque la gente le tiraron mucho hate. Sí, pero era como lo que hoy sería una funada, ¿sí? Allá por el 2016. Pero él aprovechó eso y a seguir haciendo videos de que tu envidia alimenta mi ego y no sé qué. Y yo, tipo, madre santa. Y me dejó de seguir para que pareciera que yo lo seguía a él. Y de repente yo lo dejo de seguir y me escribe de, tipo, ¿por qué me dejaste de seguir? Y yo, tipo, ya, ya, ya lo dejé. Y me siguió mandando mensajes mucho más raros. Yo, tipo, este niño está tan mal de la cabeza. O sea, yo tenía que 20 años. Y él tenía quizás 15. Estaba más chiquito. Sí, no me acuerdo. Qué bueno que no te acordes. A ver, que yo tengo una memoria muy rara. Yo me acuerdo de cosas muy random. Y es que me hace un montón también, ajá. Sí, sí. Pero yo tengo esa maldición. Mira, y... No, perdón, termina, termina. No, no, no. Eso era. De que no sé por qué yo me acuerdo de eso. Desearía no poder acordarme. Y si el Koki se acuerda, que lo deje en un comentario aquí. ¿Por qué? Porque es que... De hecho, yo sí quisiera acordarme, te lo juro. No, no, no. No recuerdo. No, no, no. Créeme, no querés acordarte. Eso fue muy raro. Pero vaya, al menos con... El grupo al final éramos nosotros dos, Koki y Gabriel. O sea, éramos como... Como el grupo de... Como el crío, digamos. Era una especie de crío. Como un crío. Comenzamos a recomendarnos y tal. Y dejábamos comentarios en los videos del otro. Sí, sí, exacto. Y hacíamos nuestros propios tag. Y nada más lo hacíamos nosotros cuatro. Exacto, sí, así era. O sea, no, no, no. Pero, o sea... Sabés que también tuve una amiga con la que hoy todavía hablo de vez en cuando. Que era de Argentina. Ajá. Ah, y también... Que ella no hace videos tampoco. Ajá. Y de hecho nunca hicimos colaboración. Hicimos varios... Yo con ella sí hice. Dos. Ajá. Yo tengo dos videos con ella colaborando. Cagadísimos de risa. Para mí de los mejores. De verdad. Buenísimos. Sí, 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 sí. Pero nosotros como... Todos esos videos yo los tengo privados, eh. Ya, ya, ya. Igual yo tengo todavía los videos, pero están en privados. Igual con... Ah, te acuerdas del de la criptomita. Vaya, eso te iba a decir, va. Yo... Tanto yo... Bueno, ajá. Tanto yo como vos tuvimos videos virales. Por ejemplo, vos tuviste el de... Me acuerdo tu amiga colombiana. ¿Te acuerdas que hiciste uno con...? ¿Qué palabra salvadoreña versus colombiana? Ese video se fue por lo... Correcto. Sí, eso se fue bien viral. Se fue por los montes. Ajá. Se fue... Y yo... Y sabes que a mí me da mucha risa. Porque Valeria hasta la fecha es una gran amiga mía. Sí. Yo iba hablando con ella y tal. Pero nunca fue más que mi amiga. Ajá. Pero la cantidad de comentarios que era... ¿Cómo se les nota que tienen una química? Te lo juro. Todos los comentarios. Y Valeria se moría de risa. Ajá. Porque yo no soy ciego. Valeria es hermosa. Es bonito. De hecho, yo te dije... ¿Te acuerdas que te dije? Tu amiga está bonita, Teddy. Sí, sí, sí. Es bonita. Ajá. Sí, sí, sí. Pero los comentarios eran todo eso. Yo tipo... Ah, no. La gente no entiende. Pero bueno. Sí, claro, claro. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el tuyo que se hizo viral? Mira, yo tuve dos videos que se hicieron viral. Fue... A ver. La llamada... La broma telefónica que le hice a Fernan. A Fernan. A Fernan. Conseguí su número, ¿te acuerdas? Conseguí el número de Fernan y le hice la llamada y dije, ¿por qué no? Esa y la de la kriptonita. Pero la de la kriptonita hay algo que no le he confesado a muchos. Yo me acuerdo que me contaste. Yo me acuerdo que me contaste. No sé, no sé si te conté eso, pero me fundaron tanto que me enfermé desde el estrés. ¿Te conté eso? No, eso no. Eso no. Es que como me fundaron, obviamente... Me acuerdo que me contaste que lo había bajado porque salía la mamá de un amigo, un conocido tuyo o algo así. Era un señor. Bueno, pero al final solo se bajó de Facebook, creo. Era un señor. No era una señora, era un señor conocido. De ahí, de una persona. Y yo no sabía. Me acuerdo que hubo un señor que te mandó a comer mierda desde el principio. También, sí, sí. Creo que era un profesor, de hecho, que él cayó y dijo, este bicho. Pero vaya, en contexto, yo creo que tenía unos 18 años, 19, lo más. Sí, estábamos pequeños. Estábamos pequeños. Pues sí, éramos unos bichos, pues. Y aguantar esa junada para mí no... O sea, para mi edad era difícil. Sí, sí, sí. Entonces... Yo te digo, mira, hoy en día podría hacer más cosas. Y te digo, ya, me vale verga lo que me diga la gente. No, sí, claro. De hecho, hice un video, el primer podcast que grabé en video, fue con un señor que fue ex pandillero y ex militar. Entonces, tenía dos cosas bien distantes y fue bien interesante, lo grabamos. No, mi gran funada que me dieron en unos TikToks, pero ya me valía, pues ya es otra edad, ¿me entiendes? Ya. Ya, ya, la edad que tenía, 19, sí, para mí me afectó. Y al final, pues, en contexto así rapidito a la gente, pues, el video era una broma, una burla que yo le preguntaba a la gente qué opinaba del tráfico ilegal. Y si te acordás que yo fui el que te dijo esa idea. No, no me acuerdo. De verdad lo que te dije. Te lo juro que yo te dije. No, te creo. Te creo. Fue como, man, tengo tiempo pensando en esta idea, pero aquí no me va a funcionar. Primero, porque en ese momento no tenía el nivel de inglés que tengo ahora. Ajá. Y segundo, aquí la gente conoce más lo que es la criptonita. Ah, ok, claro, claro, sí. Entonces, era como la gente no iba a caer en eso. Y yo dije, man, tengo esta idea que te juro que si yo estuviera allá lo haría. Fíjate que me estoy acordando que sí, si me lo dijiste. Y yo te dije, debería de hacerlo. Y vos al principio no querías. Y te rogué por tanto tiempo. Es que honestamente es un video difícil porque como básicamente me iba a burlar de la gente. Sí, 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 estaba complicado. Ajá. Estaba complicado. Pero al final lo hice y yo me acuerdo de que cuando lo hicimos. Aparte que yo lo que siento que era más complicado y que tuviste mucho valor es que tu canal era mucho más cristiano que el mío. Porque yo nunca hablaba de religión y vos eras mucho más centrado y burlarte de la gente en la casa. Fue totalmente distópico, por eso me enfunaron. O sea, yo hacía el video y al final trataba de una reflexión. Incluso hablaba de Dios diciendo, miren, hay que ser buenas personas. Y claro, mira, ¿sabes? Una cosa importante para mí es que hacer bromas no está mal, ¿sabes? Simplemente. No, obviamente no. Simplemente que se fue de las manos esa. Este video se fue a tomar por culo ir a un español. A ver, en resumen, básicamente yo le preguntaba a la gente qué opinaba del tráfico ilegal de Kriptonite. Sí, 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 eso era. Ajá, exacto. Yo paraba poniendo en contexto a la gente. Porque el problema era que había gente que nunca o que le cuesta admitir que no sabe. Ajá, exacto. La gente... Es el punto de todo el video. Ajá, es el punto del video que la gente en vez de decir no sé. Claro, y ahí te quedaba, bueno, está bien, admitió que no sabe. Pero de repente ves, no, yo creo que nada, ya te fuiste a la verga. Y ves, es culpa del que está entrevistando. Es culpa del que está pretendiendo entender de qué se está hablando. Pero también, ¿sabes por qué? Me fundaron, me acuerdo, porque casi que la mayoría eran viejitos y de ahí señores. O sea, era gente que no iba a saber, pues obviamente. Pero también sí se ponían a opinar de mi culpa. O sea, la verdad es un gran video. A mí me hubiera dicho, no, honestamente no sé qué es eso. Y ya. Exacto, exacto. Ya, pero o sea, es culpa de la gente eso. O sea, no... Siento que la afonada fue un poquito de más. Sí, pero sí me hubieron comentarios bien feos que yo dije, hijo, había gente... Y vos te la crees, vea, porque había gente que me decía, si te voy a la calle te doy duro, que no sé qué. Ajá. Yo decía, yo estaba pequeño y decía, me van a matar. Sí, 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 no, te lo juro, yo... Ya después fue como, quizá, quizá tú, no es que el video fuera mala idea, pero pensándolo bien, quizá ese video específico no era la mejor idea para tu canal. Sí, claro, claro, para mi canal no era la mejor idea. Pero bueno, son experiencias geniales, sabes, que vivimos y que coincidimos. Y que Diego que también estaba ahí y nos incluíamos entre todos y la verdad es que no me arrepiento, o sea, fue una experiencia bastante genial. Fue un gran chiste, porque por un buen tiempo fue un chiste local. Claro, claro, era local. Entre los cuatro, era como, ay, la kriptonita y no sé qué. Sí, buenísimo. Y de ahí un monólogo, monólogos que estuvieron genial. Pero, bueno, más que todo lo que quería preguntarte es, porque hablando de la sinceridad, al final nuestros canales no eran conocidos, sino que teníamos vistas de 100, 200 vistas. Sí, eso era. Llegamos a 1.000, yo llegué a 1.000 suscriptores, vos creo que llegué hasta 2.000, algo así. O sea, no era la gran cosa. Yo llegué, hasta la fecha tengo el canal abierto. Ok. O sea, te puedo decir a cuántos está ahorita. Creo que llegué a 2.500 suscriptores. Ok. Y en... Igual yo aquí lo tengo, voy a ver, espérame. Ah, no, 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 no lo puedo ver porque si veo te quito. Ah, bueno, desde el teléfono no lo puedo ver. Vamos a ver. A ver, te digo acá, ¿cómo hago para? No, 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 no 2.000. Tengo 4.120. Sí, ojalá, yo me acuerdo que después te creciste mucho más. Fue gracias a Valeria. Porque al ver que la gente quería a Valeria, yo no era tonto. Y en el momento, a ver, Valeria, y Valeria fue muy... Muy buena amiga ahí. Porque Valeria, es que Valeria, puta, mi amor, como la quiero. Al ver, Valeria, que el primer video la gente era de, sí, qué buena química tiene. Y yo le dije a Valeria, si querés, comienzo a comentar de que no, no pasa nada, no piensa en más. Y Valeria, no, 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 deja que la gente siga pensando, me decía. Tal vez te ayuda. Y de repente, y grabamos como tres videos más. Sí, me acuerdo que era uno más. Y ya no tuvieron 100.000 vistas como tuve el primero, pero todavía tenían 10.000, 25.000, 30.000. O sea, que para nosotros, 10.000 vistas era un montón. Era un montonazo, sí, claro, claro. Yo me abrumaba con ese video de la Kriptonita, con el de Fernanfloo, y me quedaba como que con tantas vistas, tantos comentarios. O sea, ya me van a mandar mi placa, o sea, mi placa viene de la otra semana. Ya soy famoso, qué cosa. Entonces, era buenísimo, una gran experiencia. Lo de Valeria fue chulada, porque, digo, Valeria, una gran amiga, porque cuando hacemos el primer video, y en vez de decirme que le parara o le pusiera freno a la gente, me hizo, no, así déjalo, que sigan pensando. Y en los siguientes videos que grabamos, Valeria, a propósito, me tocaba el hombro y me agarraba el brazo, como sin decir nada. Ajá, por molestar, ajá, por molestar. Sí, 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 para que la gente todavía creyera más. Buena onda, buena onda. Le mandamos un saludo. Hay gente con un saludo enorme a Valeria. Y si hay alguna persona que en el momento pensó que entre Valeria y yo pasaba algo, no. Valeria es una gran amiga. Sí. Y ya. Sí, mira, ahorita estoy revisando, tengo en el canal 1160 suscriptores. ¿Eso fue lo que llegué? Sí. Y de hecho es chistoso, porque este canal que acabo de, que, no, no acabo de abrirme, pero que en este estoy, digamos, subiendo video, ya le superó. Tiene 1190 ahorita, algo así. Sí. Ya le superó. Yo en el principal oculté todos los monólogos y nada más hay como unos videos de videojuegos. Ok. Porque yo quería seguir subiendo contenido y para mantener el canal activo era como lo más, lo más fácil. Es que, ah, sí. Porque yo jugaba mucho videojuegos. Y es que es divertido. Y dije, mira, nada más voy a subir videojuegos. Es que, no sé, y tengo, subí, mira, creo que el momento en el que estuve más deprimido escribí el mejor guión que he escrito. ¿En serio? Te lo juro que de tus momentos más difíciles te salen tus mejores ideas. Eso pienso yo. Yo escribí un guión que se llama Estoy Bien. Que si vos querés y no, si no querés te lo puedo mandar, pero si querés te lo puedo leer aquí. Porque para mí es como en el momento lo más sincero. No porque esté bien gramaticalmente o lo que sea, sino que para mí fue la cosa más genuina que salió de mi mente. Porque los chistes sí eran míos. Pero mi canal era de chistes. Entonces, un poquito a veces los forzaba. Y ya actuados no se veían forzados. Pero yo sabía que tenía que escribir chistes. Y este guión que te voy a leer ahorita no salió como porque tengo que hacer algo. Sino que de repente estaba tan deprimido y comencé a escribir. Y me tardé como cuatro meses en escribir como dos minutos de video. Nomás porque quería asegurarme que todo estuviera bien. Y te lo voy a leer porque lo tengo acá. Se llama Así Tal Cual, Estoy Bien. Dice, comienza. No estoy seguro de cuándo pasó. Quiero recordar y no puedo. Quiero hacer reír y no puedo. Quiero hacerme reír y no puedo. Escucho a mi alrededor y al parecer tendría que estar feliz por estar aquí. Pero abro los ojos en la mañana y ni siquiera sé por qué estoy aquí. Y cuando me doy cuenta que de verdad estoy aquí, no sé para qué. No me siento feliz, pero tampoco estoy triste. Lo más extraño es que si me das tiempo suficiente podría encontrar motivos para llorar. Y tristemente no creo poder encontrar muchos para reír. Pero aquí sigo, tratando de pensar en lo fácil que mi vida era antes. Pero con terror a quedarme atrapado en memorias que ya son solamente eso. Memorias. Me pregunto, ¿por qué de niño anhelaba tanto ser adulto? Quizá mamá o papá realizar un gran trabajo siendo adultos que hasta parecía algo hermoso y magnífico. Algo a lo que felizmente aspiraba. De niño me parecía tan fácil gritarle al mundo, voy a hacer mil y un cosas cuando crezca. Y me deprimí ver hacia adentro y ver que no he cumplido ninguna. Siento estrés y decepción al ver todos los logros de mis amigos. Y es algo que nunca digo en voz alta, porque tengo miedo que piensen que estoy molesto o celoso de ellos. No sabría cómo explicarles que a pesar de que soy muy feliz por ellos, tengo la idea y la sensación de que yo me estoy quedando atascado. Y siento que a pesar de que lo estoy intentando una y mil veces, no veo ningún avance. Estoy consciente de que muy probablemente no me sienta así toda la vida. Técnicamente no me he sentido así por mucho tiempo, pero si soy sincero parece que ha sido una eternidad. Me gustaría en algún momento voltear al pasado, ver todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que aguantar, todas las responsabilidades que tomé, porque era necesario que las tomara yo, porque nadie más iba a hacerlo. Ver todo eso y pensar que sí valió la pena. Que cada lágrima, cada grito y cada segundo de soledad valió la pena para llegar a donde sea que alcance a llegar. Pero hoy por hoy, sí, supongo que estoy bien. Buenísimo. Eso fue. Sí, y no tuve ninguna presión de hacerlo en el momento. Y desde que lo escribí hasta que lo subí a YouTube, pasó más de un año. Ok, realmente te agradezco por abrirte a leerlo. Yo creo que es una parte muy importante en la que estabas viviendo y cómo lo describís. Con toda la sinceridad que lo haces, creo que es lo que realmente es genial, lo genuino. Sí, porque siento que es muy importante también para gente que quizás tiene 21 o 22 años. Vos y yo ya vamos llegando a los 30. Pero sabes, la ansiedad que te da tener 21 años y ver que no has hecho nada. Y pensar que te está acabando el tiempo. Cuando a los 21 todavía estás bien. O sea, que la gente tenga eso muy en cuenta, que todavía hay chance. Incluso, voy a los 27. Sí. Sí, o sea, yo te digo ahorita que tengo 27. Te digo, mira, hoy por hoy me siento mucho menos ansioso de mi edad de lo que me sentía a los 22. O sea, que es un sentimiento que te va a pasar. Vos seguís haciendo lo que estás haciendo y vas a ver que te vas a sentir mejor en un tiempo. Sí, totalmente. No ahorita, no mañana. Totalmente, totalmente. Fíjate que para ir cerrando, me gustaría ir cerrando ya. Que de hecho ha sido, me ha gustado un montón la conversación. Gracias. Hemos hablado temas que tenía rato ni de recordarlos. Fíjate que para mí QPG, cuando decidí cerrar el canal, es por la Academia de Música, que realmente fue un negocio que cuando lo abrí me fue súper bien y también me siento muy agradecido de eso. La de Ministrar, ¿no? ¿Cómo? Ministrar, ¿no? Ministrar, la Academia de Ministrar. Pero me acuerdo de que cuando dejé el canal sí lo sentí como un fracaso. En un momento yo tenía como una medallita de ese fracaso ahí. O sea, ese es como basurita en el zapato, pero poco a poco vas lidiando de que el fracaso al final es parte buena. No sé si incluso llamarle al final fracaso, pero una parte muy buena que me ayudó a crecer. Yo creo que no es un fracaso porque no había como alguien que dijera, si no llegaste a 100,000 suscriptores, la regaste. No, claro, exacto. Ese canal en el que vos hiciste 1000 suscriptores o yo llegué a los números esos que te digo que alcancé a llegar. Si yo no hubiera hecho todos esos videos, yo no hubiera aprendido lo que hoy sé. Y no estuvieras en tu trabajo. Y no estuvieras en el trabajo que tenés. O sea, no a todos nos toca ser famosos y de cierta forma hasta lo agradezco un poquito porque hoy que me conozco más, no sé cómo hubiera lidiado con la fama o cómo lidiaría yo con la fama. No, de hecho sí, yo creo que hubiera sido para mí bastante fatal por el hecho de que no es una edad correcta. No creo que sea una edad. De hecho, me da mucha lástima y pesar a los niños que les toca ser famosos de chiquitos. Y aparte estaba en una etapa bastante inmadura que la verdad que creo que sí la hubiera regado si me hubiera hecho famoso. Sí, 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 yo pienso lo mismo porque hoy yo hubiera sido muy complaciente, ¿sabes? Sí, con la audiencia. Con la audiencia. Sí, yo también probablemente. Eso es malo. Y yo hoy te digo, mira, si no busco ser famoso. Porque ya no es algo más. Espérame, que se ha trabado. No sé si puedes repetir lo que... Dale, dale. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Que no busque ser famoso y se atrabó. Ajá, que no busco que la gente me pida una foto, sino que quisiera subir contenido nomás por hacer contenido. Sí, por diversión. De hecho, es lo que yo hago en este canal. O sea, me gusta hablar con la gente, subirlo y... Y esto me encanta. Así que eso es lo que yo le digo a la gente. Si tienen ganas de hacer algo en internet, nomás háganlo. Pero no digan, ah, lo hago porque quiero mi Lamborghini. No. Sí, no, o sea, porque si no, de nada sirve. Uno está aquí para aprender. Claro, claro. Y ahí humildemente, ¿no? Lo que hemos aprendido ha sido gracias al internet. Sí, totalmente. Y si no, no tuviera igual este proyecto que tanto me gustó. Y como te digo, al final, QPG, como te digo, yo lo veía como un fracaso, pero después aparente que no. Y que fue una parte... Pues yo sí entré como en una como ya aburrimiento de los videos. Porque yo te digo, yo amaba escribir los videos y editarlos y hacer mis intros. Eso es lo que hasta la fecha a mí más me divierte. De hecho, una intro, no sé si te acuerdas que una intro que yo usé, vos me la hiciste. Yo te hice una intro, sí, 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 porque nomás a mí me gustaba hacer esas vergas y vi tu intro y dije, no, esa vale verga. Y dije, no, le voy a hacer una que esté mejor. Ajá, cabrón. Y si hoy hiciera, si hoy ocupas una intro, te digo, te hago una intro mejor que la que te hice hace como ocho años. Hace como ocho años. No tengo intro, de hecho, este canal no tiene intro. Siento que yo ya no ocupo intro, porque las hacía más por el placer, más que por necesitar intro. La necesidad del video, ajá, exacto. Ajá, antes ponían la intro porque todo el mundo tenía intro, ah, tengo que tener mi intro, pero no ocupás intro. Sí, no, es necesario. Ya, y de repente ves a youtubers como Auronplay, ¿no? Que no tienen nada y así, bueno, pues, ahí estás. Claro. Ya, ya. Bueno, la verdad es que me ha gustado un montón que habíamos hablado, René, teníamos un montón de no hablar. Sí, honestamente, pudimos haber hablado por WhatsApp más, pero fue mejor dejarlo para ahorita, porque siento que salió hasta más cosas de las que pudimos haber hablado por WhatsApp, ¿sabes? Sí, sí, claro. Nada más decirte, fíjate que sí hubo de repente delays en algunas partiditas para cuando veas el video, vamos a ver que en unas partes como hay. Ah, no pasa nada. Pero, ajá, igual para mí no pasa nada, o sea, solo... Sí, 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 sí. Solo es equipo. Para que la gente no se ofenda, este, vos sos de esas personas que encontré en Gracias Internet, man, y también encontré una madrina gracias a mi canal de YouTube. Sí, mi madrina de bautizo, o sea, para la gente que te lo juro, es que el chiste es cierto, eso de que los padrinos de bautizo se pierden, es totalmente cierto. No, sí, igual yo conocí un montón de gente por el canal que pues lleva pasando, de hecho me acuerdo que una vez me hicieron un dibujo, no sé si te recordás, me hicieron un dibujo de Honduras y le publicé un video, me acuerdo y me quedé como que me hicieron un dibujo, ¿qué onda? No, había unos niños que estaban en un instituto que veían mis videos y me mandaban una selfie, ¿no? Como 10 niños viendo mi video y yo, qué pedo. Ajá, ajá, que pasaban cosas así, por decirle, qué onda. Gracias. Pero buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Este, bueno, gracias de verdad por aceptar la invitación. Sí, no, verdad. No es tanto la diferencia, pero el tiempo que has dedicado. No, 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 al contrario, cuando vos querrás hacer otra cosa en la que creas que yo te puedo ayudar, yo aquí estoy, vos sabes que... Que tenemos ya tanto tiempo de... Sí, hay una trayectoria ahí, hay una trayectoria. Hay una trayectoria de casi una década ya. Y me da risa que en ese momento que estuvimos trabajando en YouTube nunca colaboramos y hasta ahorita es el primer video que realmente... Sí, sí, te lo juro. Terminamos colaborando. Yo he hecho colaboraciones con esta chera de Argentina que te digo con Mika, Mika Arenas, que no sé si va a estar viendo este video, pero que... Y también creo que con el coqui hice algo. De verdad. Creo, no tanto como un video, pero como otra... No me acuerdo qué fue, pero creo que lo ayudé en algo. No, hombre, y un saludo a Coqui, la verdad. Sí, Coqui. Súper, súper buena banda, Coqui. Si vos y yo somos random, ese man es... Bué, random al cubo. Random al cubo, buenísimo. Buenísimo. Bueno. Coqui, te queremos mucho. Sí, te queremos mucho, Coqui. Te parece mucho al Divo Martínez, ¿te has fijado? No, no me he fijado. Sí, es cierto. Te parece un montón. Ahorita estoy pensando, sí, de verdad. Te parece al Divo. Hay que poner una foto del Divo con el Coqui aquí para que la gente vea que se parece. Bueno, de verdad, un saludo al Coqui y buenísimo recordar todos esos tiempos. Y a Gabriel también, un saludo que fue parte esencial de todo el crew y el grupo. Sí, tenemos una foto vos y yo del 2016. Tenemos una foto, sí, me acuerdo. Que fue el único momento que nos vimos, nos vimos como cinco segundos y dijimos, bueno, una foto, adiós. Porque me acuerdo que vos estabas comiendo una bufsería y yo solo iba a encontrarte rápido porque igual yo iba por otro lado. Y solo quedamos como, me voy a desviar, me voy a llegar, nos saludamos. Y ya, ya, ya. Eso fue todo. Y ese fue el encuentro, gran encuentro de youtubers. Y hasta la fecha es el único encuentro que hemos tenido en persona. Sí, mira, porque yo he ido unas veces después de esa, pero cuando yo voy, voy dos semanas y ya llegas con la agenda tan apretada. Ah, sí me imagino. Sí, sí, sí. Y encima, realmente, a donde vos vas, igual me queda lejos porque no vivimos. No, yo, pero yo tengo amigos en San Salvador y familia. Ah, ok. O sea, porque de hecho, igual si vivieras aquí en el país, ni siquiera viviríamos cerca. Eso es lo otro. Sí, no, para nada. Para nada. Pero mira, la próxima vez que vaya, vamos a hacer algo. No sé cuándo voy a ir. Porque... Deberíamos, deberíamos, no solo saludarnos, sino de verdad ir a comer o algo. Sí, deberíamos hacer algo. Llevar el colocho y vamos a ir a traer a coqui y vamos a ir a comer los cuatro. Buenísimo. No sé cómo vamos a traer el coqui de Guatemala, pero algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer, me llega. Me llega, me llega. Bueno, René, ha sido un gusto, ¿verdad? Creo que ha sido un gran capítulo para mí recorrer todo esto. Sí, sí, de verdad que es muy genial, man. Creo que pues... La próxima vez que querrás que volvamos a hablar, yo aquí estoy. Sí, como te digo, me gusta que quede abierta una parte dos para cualquier momento. Sí, sí, sí. Y con gusto ahí platicamos. Ok, entonces... Dale, sería genial. Chivo, entonces... Eso sería todo. Gracias a todos por ver igual. Y nos vemos en el otro capítulo. Bye, bye.